Buenos días amigos televidentes y aquellos que nos escuchan en el mundo entero. La seguridad del Estado sigue cometiendo los errores con todos los activistas de los derechos humanos. Hoy en el programa de cubareporta.com nos encontramos con Rubén Darío García, quien fue víctima de uno de los atropellos del domingo pasado. Bueno, el domingo pasado, 30 de agosto, me dirigía hacia el parque Mahama Gandhi, donde están las damas de blanco en la iglesia de Santa Rita de Casas, en el ornibu P1, para apoyarla con su campaña a la liberación de los presos políticos, todos marchamos. Por la liberación de los presos políticos. Cuando me baja el P1 se me avalancha encima el oficial Irán y me dice a dónde yo voy. Y le digo que para el parque, donde están las mujeres, y dice que yo no voy a pasar. Al yo ver que se ponen esas condiciones, yo le sigo diciendo que sí voy a pasar, que me deje pasar, que se quite del medio. Entonces, me coge por el pool local así, y me va empujando hasta donde está el carro del oficial Reyniel, que es un lado azul, Chapa, 064-986. Entonces los dos me dijeron que qué hacía ahí, que me fuera para mi casa. Y yo le dije que no, o que me esposaran o que me detuvieran, pero yo para mi casa no regresaba. Entonces, ahí fue donde salta un oficial y le dice, quítale, quítale, rompele la manilla. Entonces, yo para no dejarme quitar la manilla, me la paso para la otra mano, y entonces me estiraron la mano derecha, hacia atrás. Sentí cuando se traqueó el hueso así. Entonces, se me inflamó la mano al momento, y ahí me esposaron con unas esposas plásticas, y me subieron a una guagua donde estaba custodiado por oficiales del DCE de la Seguridad del Estado. Darío, ¿puedes descartar quién fue el oficial? Irán, el oficial Irán. ¿Quién fue? El que se hace llamar Irán. Fue el que me hizo esto en la mano. Él es fuerte, bien alto, trabaja, y pienso que eso es un abuso, porque no competimos el mismo peso. Y pienso que por tener diferentes ideas y formas de pensar, no se debe machucar, ni reprimir, ni hostigar a un ser humano. Y después, cuando ya me sacan de la guagua, que ya se acabó la represión, y todo el mundo fue a Calajos, que se llama Vladimir Bolodia, que es oficial del DCE también, me dijo que este era mi último domingo. Que si yo era guapo, que fuera el otro domingo. Que él me iba a montar en su moto y me iba a desaparecer, y mi familia ni yo no íbamos a pasar nada. Que me iba a desaparecer, y mi mamá no se iba a enterar. Sí amigos, una vez más, demostramos que en Cuba, sí se violan los derechos humanos. Para ustedes, reportando, Morán Santiago.